Vamos a lo que está sonando en Cuba con el abogado y analista político Camilo Loret de Mola. Camilo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Mira, los cubanos en el desespero de que ya empezó la crisis, lo primero que han perdido es el miedo. Y tengo imágenes de unos cubanos en plena Habana Vieja que le van arriba al jefe de sector, que es como el sicario mayor, el hombre al que todo el mundo le teme, del que tienes que esconder la carne que compras de contrabando, la comida que resuelve, la gasolina que te dan, todas esas cosas hay que esconderla de ese hombre que es el gran perseguidor, el big brother del barrio. Sin embargo, a esta gente le van arriba y le dicen, mira, tenemos las casas destruidas, no hay agua, no hay nada, resuelve algo tú en vez de venir a reprimirlo. A hacer el Judas Iscariote, ¿no? Así mismo. Vamos a ver el jefe del sector de la policía en la Habana Vieja. Cuando hay esta desesperación, esta frustración, se va perdiendo el miedo, Camilo. Así mismo. Y esta misma Habana Vieja que se está cayendo a pedazos, que es lo que ella dice. No es solo el agua, son las construcciones, es la falta, ustedes mandan inspectores, hacen cosas. Ella le dice, usted, al policía, como representante del gobierno, realmente el policía es de la brigada especial. No puede hacer nada. Un represor, pero es un represor que le están poniendo en el barrio, y ella lo que le está diciendo es, en vez de vigilarnos, ponte a resolver, mejor ayúdanos en algo. Aunque sea sostener las paredes, que se le va a caer encima a la gente, ¿no? Mira, en Cuba no hay tiendas de juguetes sexuales. Sin embargo, una galería, para jugar con esto de la prohibición, hizo una exposición que se llamaba Consoles Bous, en francés. Consoles Bous. Consoles Bous. ¿Qué es? Mire usted. Lo que presenta son... Consoles Bous, ¿no? Sí. Me está traduciendo aquí por el oído. Un productor que habla francés, perfecto. Je ne parle francés, pero entiendo clarito lo que es. Con sí, con sa, ¿no? No, con sí, con sa. Muy bien. Mira, puse unas esculturas que eran como especie de juguetes sexuales para demostrar que el arte puede traspasar barreras, para decir fronteras legales y cosas así, prohibiciones. Muchachos, pero lo que pasó fue terrible. Han vendido 400 esculturas en menos de una semana. De veras. La gente no entiende que son esculturas, piensan más bien que son juguetes sexuales, y como es un mercado que no existe en la isla, se los están llevando. Claro, en desconocimiento de la materia. Se los están llevando, o sea, son unos artistas de un éxito tremendo de repente, porque han vendido 400 esculturas. Y tendrán... Y siguen contando. Claro, y tendrán, digamos, permiso de cuenta propista, ¿no? Tienen permisos como artistas. Claro. Y están haciendo una exposición artística, y sus esculturas imitan juguetes de otro tipo. A falta de cruceros, ahora hay que divertirse con cualquier exposición, ¿no? Exacto, no hay mucha cultura del juguete sexual tampoco en Cuba. Y por último, te quiero poner una noticia de Miami, apareció Fidel Castro en Miami. No, no, qué barbaridad. Nada menos que en el aeropuerto internacional de Miami, caminando Fidel Castro de uniforme completo. Y buscando una maleta. Y diciendo que se quiere quedar. Vamos a ver, se quiere quedar en Miami, vamos a ver. Diga sus primeras impresiones después de haber llegado a la Yuma. Bueno, este es un país muy neto, este es un país de consumo. Todo se desperdicia. Todo uno quiere andar en carro nuevo, casa nueva, piscina. Es un derrocho. ¿Usted va a virar para atrás o se queda aquí? Aquí me quedo. ¿Con todas estas cosas? Bueno, aquí vengo a componer este país. Sí, sí. ¿Y qué va a hacer con Trump? Bueno, con Trump lo voy a sacar de ahí. Trump está arruinando este país. ¿Y se va a poner usted? Claro. Pero que ha destiempo esta imitación. Por favor. Se ha divertido Jayalía, se ha divertido el aeropuerto. Porque el hombre salió a caminar también. Estuvo en restaurante, caminó por las calles. Las personas le tomaban video. Y respondía. El hombre además tiene una tabla increíble. Le respondía a todo el que le preguntaba qué iba a pasar. Hay quien dice que es un nicaragüense, que ha venido hasta los shows de televisión. Nosotros no sabemos quién es. Pero la sorpresa es que todas las redes cubanas, todo el mundo se pasaba el video. Mira quién apareció. Yo quiero pensar qué dirá Edi Calderón de esta imitación del dictador. Edi tenía la mesa retonta que marcó pauta. Por buenísimo. Un saludo a Edi Calderón. Gracias Camilo. Buenas noches. Seguimos con más. Gracias. Gracias.